Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ay, de mi llorona, 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 llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Ay, ay, ay. Ay, de mi llorona Llorona de azul celeste Ay, de mi llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona A ver si te divisaba Me subí al pino más alto, llorona A ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba La pena Y la que no es pena, llorona Llorona, llorona, llorona Llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte 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 Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona A ver si te divisaba Me subí al pino más alto, llorona A ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena Llorona, todo es pena para mí La pena y la que no es pena Llorona, todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona Hoy lloro porque te vi Ayer lloraba por verte, llorona Hoy lloro porque te vi Ay de mí, llorona, llorona Llorona de azul celeste Ay de mí, llorona, llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay de mí, llorona 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 Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte, no dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul y celeste Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul y celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte, no dejaré de quererte Ay de mí, llorona, 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 llorona de azul y celeste Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul y celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi Ay de mí, ay de mí, llorona, 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 llorona de azul y celeste Ay de mí, ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul y celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte, no dejaré de quererte Ay de mí, llorona, 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 llorona de azul y celeste Ay de mí, llorona, 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 llorona de azul y celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te vi, visaba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba La pena, y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí La pena, y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi Ay de mí, llorona, 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 llorona de azul y celeste Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul y celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte, no dejaré de quererte Ay de mí, llorona, 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 llorona de azul y celeste Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul y celeste Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul y celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar lloraba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar lloraba La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi Ay de mí, llorona, 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 llorona de azul y celeste Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul y celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay, ay, ay Ay de mí, llorona, llorona de azul y celeste Ay de mí, llorona, llorona de azul y celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloraba por verte, llorona, hoy lloró porque te vi Ay de mí, llorona, 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 llorona de azul y celeste Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul y celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte, no dejaré de quererte Ay, ay, ay 这么 mucho Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ay, de mi llorona, 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 llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Ay, de mi llorona, 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 llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar lloraba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar lloraba La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi Ay, de mí, llorona, 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 llorona de azul celeste Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay, ay, ay Ay, de mí, llorona, llorona de azul celeste Ay, de mí, llorona Llorona, 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 llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay, de mí, llorona, llorona, llorona A ver si te divisaba Me subí al pino más alto, llorona A ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, llorona Al verme llorar, llorona Todo es pena Todo es pena para mí Ayer, llorona, 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 llorona Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay, de mí, llorona Ay, de mí, llorona Llorona de azul celeste Ay, de mí, llorona Ay, de mí, llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona A ver si te divisaba Me subí al pino más alto, llorona A ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena Llorona todo es pena para mí La pena y la que no es pena La pena y la que no es pena, llorona Todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona Hoy lloro porque te vi Ay, de mí, de mí, de mí, llorona Llorona, llorona Llorona de azul celeste Ay, de mí, llorona, llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay, de mí, llorona Ay, de mí, llorona Llorona de azul celeste Ay, de mí, llorona Ay, de mí, llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona A ver si te divisaba Me subí al pino más alto, llorona A ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena, llorona Todo es pena para mí La pena y la que no es pena, llorona Todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona Hoy lloro porque te vi Ay, de mí, llorona, llorona Hoy lloro porque te vi Ay, de mí, llorona, llorona Llorona, llorona de azul celeste Ay, de mí, llorona, llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ay, de mi llorona, 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 llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ay, de mi llorona, 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 llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Ay, ay, ay. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ay, de mi llorona, 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 llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar lloraba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar lloraba. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte llorona, hoy lloro porque te vi. Ay, de mi llorona, 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 llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar lloraba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar lloraba La pena y la que no es pena, llorona Todo es pena para mí La pena y la que no es pena, llorona Todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi Ay, de mi llorona, 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 llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte, no dejaré de quererte Ay, de mi llorona Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona A ver si te divisaba Me subí al pino más alto, llorona A ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena, llorona Todo es pena para mí La pena y la que no es pena, llorona Todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona Hoy lloró porque te vi Ayer lloraba por verte, llorona Hoy lloraba por verte, llorona Ay de mí, llorona, llorona Llorona de azul celeste Ay de mí, llorona, llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste Y aunque la vida me cueste, llorona Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona Ay de mí, llorona, llorona Ay de mí, llorona, llorona de azul celeste Ay de mí, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona A ver si te divisaba Me subí al pino más alto, llorona A ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena, llorona Todo es pena para mí La pena y la que no es pena, llorona Todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona Hoy lloro porque te vi Ay de mí, llorona, llorona, llorona Llorona de azul celeste Ay de mí, llorona, llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena, llorona Todo es pena para mí La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi Ay, de mi llorona, 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 llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay, ay, ay Ah, 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 ah